Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez y hoy les voy a enseñar cómo hacer unos deliciosos waffles de mango. Sigo aprovechando que es temporada de esta deliciosa fruta para hacer esta receta muy fácil y sobre todo muy nutritiva. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden que si hacen alguna de mis recetas pueden tomarle una foto y enviármela a cualquiera de mis redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que necesitamos para nuestros waffles son 150 gramos de mango, yo aquí lo tengo ya picado, 3 claras de huevo y un huevo completo. Ocuparemos también 70 gramos de harina de avena, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla y endulzante. Ya saben que yo uso uno a base de stevia, es este que ven aquí, pero pueden ocupar el que más les guste. El procedimiento es muy sencillo, en esta ocasión yo estaré ocupando mi batedora de inmersión, así que aquí en el vaso estaré colocando todos los ingredientes, comenzando por el mango, la esencia de vainilla, el huevo y las 3 claras de huevo. Con estas cantidades nos aseguramos que nuestros waffles tengan un buen aporte de proteína. Ahora agregamos los ingredientes secos que son la harina de avena, el polvo para hornear y el endulzante y listo, vamos a comenzar a integrar todo. Esto también lo pueden hacer con una licuadora. Una vez que ya está lista nuestra mezcla y no tiene grumos y todos los ingredientes se integraron bien, es momento de encender la wafflera. Si ustedes no tienen una wafflera no se preocupen, también pueden hacerlos en forma de hot cakes, aquí arribita les dejo la receta. Con ella de una brocha voy a engrasar un poco mi wafflera, lo pueden hacer también si tienen aceite en aerosol o con una servilleta. Y una vez que está engrasado vamos a verter un poco de nuestra masa. Cerramos la wafflera y esperamos el tiempo que nos indique o los podemos dejar dorar un poquito más como a ustedes les gusten. Y una vez que están listos vean qué bonito se ve. Lo vamos a sacar con mucho cuidado con ayuda de una espátula y vamos a repetir el procedimiento. Como pueden ver me salieron dos waffles, aquí les voy a dejar la tablita con la información nutricional por un waffle. Ahora si nuestros waffles están listos y ha llegado el momento de decorarlos. En esta ocasión yo estoy ocupando un poco de yogur griego sabor coco, esto le da mucho sabor. Y aquí tenía dos opciones, mermelada de fresa o mango picado, pero quise agregarle más mango para que tuviera todavía más sabor. Pero pueden acompañarlo con lo que a ustedes más les guste. Para un contraste de color y que no se vea todo amarillo le puse una cereza y listo. Así es como quedan estos deliciosos waffles de mango. Vean qué bonito color y sobre todo qué ricos y antojables se ven. Ahora sí ha llegado el momento de probarlos. Espero que se animen a prepararlos porque de verdad son deliciosos. Cuéntenme en los comentarios si se animan a preparar esta receta y qué otras recetas les gustaría ver. Como ven esta es una receta muy fácil de hacer y es una forma de agregar más fruta a nuestra alimentación. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Los espero en un próximo vídeo. Bye! Chau!